Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos, yo soy Framer88 y en esta ocasión les estoy trayendo un gameplay de Black Ops 2 Team Deathmatch en Hijack Y como se pueden haber dado cuenta, no todos los videos que he traído han sido de Hijack, pero Hijack es mi mapa favorito, ya lo había dicho anteriormente creo Así que nada, estoy aquí utilizando la R8, mi escopeta favorita del juego Y este gameplay ya es un poquito viejo, yo creo que ya lleva como una semana yo creo Es de la primera semana que salió Black Ops, ya estamos en la segunda semana yendo para la tercera semana de Black Ops Pero este juego lo tenía guardado, me gustó bastante, no fue un super score, un super puntaje Pero pues me fue bastante bien y quería compartirlo ya que me encanta traer gameplays con la shotgun Así que nada, como se podrán haber dado cuenta, no me gusta grabar en el modo teatro, o sea del theater mode Porque el theater mode soquea de una manera impresionante Creo que en Black Ops 1 era el mejor theater que había Y como quiera no me gusta grabar del theater porque hay cosas que el theater te quita Cuando tú haces los killstreaks o scorestreaks o cosas de esas Como que no se ve lo que está pasando como pasa en el juego Y de verdad esas son cosas que a mí me gusta ver cuando veo un gameplay Y pues, prefiero grabar todo el tiempo y guardar los gameplays buenos A irme al theater y arriesgarme a que no se vean cosas o que el gameplay se haya perdido Porque ahora, desde modo de Warfare 3 hasta ahora, los dos theaters que han salido han sido una basura De verdad, tienen muchos errores y pues, prefiero grabar así Y nada, quería hablar de unas cositas súper súper rápido El gameplay no es muy largo Y quería comentarles que estoy cogiendolo con mucha calma Black Ops 2 lo estoy cogiendo con bastante calma Porque me he dado cuenta que uno sube Prestige bien rápido O sea, los levels uno lo sube bien rápido Ya estamos en la segunda semana y yo estoy en Prestige 2 Yo sé que hay gente que ya va a Prestige 4, 5, 6, cool Pero yo lo estoy cogiendo con calma porque estoy viendo que a mi ritmo de juego Estoy subiendo a un level por semana So, y cuánto, o sea, a un level, no, perdón, a un Prestige por semana ¿Y cuántos Prestige son? Son 11 O sea, que en 11 semanas ya voy a haber hecho los, aproximadamente, ¿verdad? Haber hecho los 11 Prestige, así que yo digo como que Y el resto del año que queda para... Porque 11 semanas son apenas casi 3 meses Y los otros meses que quedan para el próximo Call of Duty ¿Qué voy a hacer? Como que me aburriré, no sé, no sé Y por lo tanto no quiero ir tan apresurado Pensaba hacerlo así Porque estaba yendo súper, súper rápido al principio Jugando un montón Pero en verdad como que lo estoy cogiendo un poquito más con calma Estoy jugando como quiera Pero no estoy ahí como que súper apurado por subir de level Y también parte del motivo por el cual no estoy jugando tanto todo el tiempo como el principio Es porque hay tanta diversidad de cosas que uno puede hacer en videos Y como saben, me encanta hacer videos de los gameplays y de otras cosas que este juego está ofreciendo Que pues estoy tomando mi tiempo para ciertas cositas, para gameplays Para videos de, por ejemplo, voy a hacer unos videos de emblemas que estoy planificando hacer Voy a hacer también unos cuantos videos de zombies Que ya hablé con un par de personas que quiero hacer esos videos de zombies Venen al campero ahí arriba, son en cabrona bien brutal Siempre se trepan en el barquito ahí arriba ¿Y qué es lo que hago yo? Mira, aquí me salió bien el payback Este, nada, estoy pensando hacer videitos sobre Sobre, sobre, sobre diferentes cosas He estado haciendo unos videos de Como que de, de gums and attachment tests Como que pruebas de algunos attachments Que, que puede que haga algunos cuantos más Este, estoy dedicándole también bastante tiempo a, a, a los hangouts Los que no, creo que hay algunos cuantos de aquí que saben de lo que estoy hablando cuando digo hangouts Y los que no sepan, pues mira, les voy a dejar en la descripción En la descripción les voy a dejar varias cositas Pero también les voy a dejar el canal de Kidos Shout out para Kidos Eh, por los hangouts, hangouts que está haciendo en su canal También estamos pasando bastante tiempo Y de verdad, es súper súper entretenido Me divierte un montón Si no me divirtiera no estaría ahí tanto, en verdad Estaría más tiempo jugando Pero de verdad, me entretiene mucho, mucho pasar tiempo con Kido y todo el corillo Eh, tripeando y vacilando en los hangouts Así que, en la descripción pueden encontrar el link de su canal Eh, para que estén pendientes de eso Los que no sepan de lo que estoy hablando Y nada, voy a dejarle el link también de las, de las pruebas que he hecho He hecho un, no sé cómo le llamen a eso Un speed art o un tutorial de cómo hice el emblema del, del Darth Vader de Angry Birds Eso fue algo que me encantó, no pensé que lo fuera a hacer Ni que me fuera a salir así Habéis gente que dirá que, ah, que no está tan bueno que esto A mí me encantó cómo quedó Y también se lo voy a dejar en la descripción para que lo vean Así que nada gente, en verdad eso era lo que quería comentarles Como que el juego trae tantas cosas como que las que uno puede hacer Y estoy dedicándole mucho tiempo a los videos también Porque me encantan los videos Como que me gusta jugar, pero Es como que un 60% jugar y un 40% videos Pero creo que ahora va un poquito más 50-50 De verdad estoy pasándola muy bien haciendo videos Compartiendo con la gente de OGPR El link también va a estar en la descripción de OGPR Para que vayan por allá Y se suscriban si les gusta lo que ven Así que nada gente, ya el gameplay está acabando Espero que les haya gustado el video, el comentario Nada, se cuidan mucho y nos vemos el próximo Objective parameters obtained Objective parameters obtained Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video